ahora. Hola mis amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Julián Gandolfi de Argentina y tengo el honor y el placer de volver a verlos nuevamente en mi querido Casino Luquia de Arica. 22 de diciembre, 21 horas más o menos, con el recuerdo de este artista maravilloso que hoy tenemos en una estrellita, nuestro querido Sandro de América, con sus canciones, su romanticismo, su seducción y como les digo siempre mis nenas, ustedes relájense y déjense llevar, que el resto lo hago yo. Pero no me fallen, viernes 22 de diciembre, 21 horas, Casino de Arica, nuevamente con ustedes, allá nos vemos. Muchas gracias.